Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ruiz Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, comenzamos. La primera noticia es del equipo de los Yankees de Nueva York y su tercera base, G. Urshela, porque el día de hoy va a comenzar su asignación de rehabilitación y lo pone cada vez más cerca de jugar esta temporada con los Yankees. El manager Aaron Boone dijo el día de ayer que asignaron a la SOMSER filial AA a G. Urshela, le inyectaron a Urshela para ayudarlo a acelerar la curación de la extensión del tendón de la corva derecha, que lo viene afectando desde el 8 de agosto y el día de ayer estuvo corriendo con Gleyber Torres en el campo. La otra noticia es de la leyenda Herbert Pujols porque sigue dando para la calle, está prácticamente pues a nada, está muy cerca de conseguir los 700 para la calle en su carrera, en las mayores. Llegó a 677 cuadrangulares ante el veterano Rich Hill, quien la última vez que le cognitó uno para la calle fue el 17 de agosto del 2007, 14 años después. Pujols esta temporada lleva 265 de promedio, 9 para la calle y 32 carreras impulsadas. Está teniendo una gran temporada, callándole la boca a los Angels y también a sus haters. El equipo de los Rays de Tampa Bay activaron al lanzador Chris Archer de la lista de lesionados de 60 días y podrá abrir el juego contra el equipo de los White Sox de Chicago. De hecho está prácticamente a nada de lanzar ahorita. Yo espero muchas cosas de Chris Archer, un pitcher que se ha lesionado bastante, estuvo lesionado con el equipo de los Rays, en los Piratas de Pittsburgh también se lesionó. Yo espero que sea una parte importante para los Rays esta temporada, además de que se está jugando un contrato para la siguiente agencia libre. El equipo de los Rays de Tampa Bay colocaron al dominicano Nelson Cruz en la lista de lesionados del COVID-19. Va a estar ahí hasta que ya no tenga peligro de contagiarse, bueno, de contagiar de coronavirus. Así que, pues bueno, esperemos que se recupere rápido Nelson Cruz, porque es una parte fundamental del equipo de los Rays de Tampa Bay. Esta temporada lleva 270 de promedio, 26 para la calle, 68 carreras remolcadas y 1 OPS de .859. Esperemos que se recupere rápido y pueda regresar con los Rays. El manager Alex Cora está súper molesto con sus jugadores, está muy frustrado y explotó con sus jugadores después de la paliza que le dieron el equipo de los Rangers de Texans el día de ayer. El marcador fue 10 a 1 favor Rangers en la casa de Boston. Estas fueron palabras de Alex Cora. Eso fue vergonzoso hoy, no es aceptable. Para un equipo que está luchando por los playoffs, aparecer así y jugar así. No importa si ganas o pierdes el juego. Se trata de cómo ganas o pierdes el juego. Eso dijo Alex Cora tras perder 10 a 1 contra el equipo de los Rangers de Texans, que por cierto es uno de los peores equipos de las grandes ligas. Y contra un pitcher que tampoco es la gran cosa, Jordan Lyves, los terminó dominando y también la ofensiva no hizo nada y el picheo pues otra vez mal. Eduardo Rodríguez lanzó 3 entradas, 2 tercios, 8 homes, 5 carreras, 1 base por bola y 3 ponches. Entonces, Saguamura, 1 home y 1 ponche. Gary Richards, 2 homes, 1 ponche y 1 carrera. Hansen Robles se fue solamente con una base por bolas en una entrada y un home. Adam Otavino, 1 home y una base por bolas, también una entrada. Martin Pérez, 4 homes, 2 carreras y 1 ponche, 1 entrada. Justin Davis se fue en 0. Por lado del equipo de los Rangers, que increíble. Jordan Lyves, 7 entradas, 5 homes, 1 carrera, 3 bases por bolas y 6 ponches. Santana, 1 entrada en 0. Y Snyder, 1 ponche y 1 entrada. Increíble. El día de ayer, el pitcher del equipo de los Gigantes de San Francisco, Kevin Gaussman, fue encontrado con una sustancia y de vida cuando se enfrentaba al equipo de los Atléticos de Oakland. El umpire se percató de esto y de inmediato fue a revisarlo. El umpire, que en ese momento era Phil Cousy, vio que Kevin Gaussman tenía algo raro en el brazo y de inmediato fue a verlo. Le dijo a Kevin Gaussman que le enseñara el brazo, se lo enseñó, le dio una toalla, se lo limpió, le volvió a enseñar el brazo y al parecer no pasó a mayores. Recuerden que está prohibido que los lanzadores tengan resina en su cuerpo, uniformes o hasta en su gorra, porque luego tienen la gorra. Y los umpires los van a estar investigando esto, siempre están investigando a los pitchers a ver si no traen ningún tipo de sustancia prohibida. Y bueno, Kevin Gaussman todavía no se sabe si lo van a suspender, si habrá sanción, lo van a seguir investigando, pero bueno. Así que bueno, esto es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita, de esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos, hasta la próxima.